Barrio Santísima Trinidad de Asunción quedaron grabados en cámaras de seguridad. En la madrugada de este sábado, así dos jóvenes se llevaron dos bicicletas de una vivienda ubicada en el barrio Trinidad de Asunción. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo estos sujetos, supuestos ladrones, se paseaban por todo el patio. Ingresaron trepando la reja y luego de esa misma manera hacen pasar las dos bicicletas a la calle. Se ve también que minutos antes, ambos hombres se rebuscaron y hasta intentaron abrir una camioneta. La denuncia fue realizada ante la comisaría de la zona. La víctima busca ayuda de la ciudadanía para identificar a los supuestos autores.